Maribel Guardia habla por primera vez de la mujer que le robó el amor de Joan Sebastián. Además cuenta que ella es una actriz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Es sabido por todos que Joan Sebastián nunca fue un hombre de una sola mujer, a quienes les compuso varias canciones de amor. Uno de esos amores fue el de Maribel Guardia. De ese matrimonio nació su hijo Julián. El llamado poeta del pueblo arruinó su relación con la también cantante. Después de que éste le puso los cuernos con Arlette. En un segmento del programa Un Nuevo Día del canal Univision, Maribel Guardia contó que la culpa al final de cuentas no era de Arlette Terán, sino de su entonces marido, por no haberla respetado. En el programa Maribel Guardia mencionó Yo le conté algunos pasajes de mi vida a Livia Brito, cuando realizó la serie de Joan Sebastián. Un día mientras grababa las escenas, ella me llamó y me dijo que acababa de hacer una escena complicada y que me la brindaba con mucho amor, por todo lo que habíamos platicado ella y yo juntas. Dicha escena sería donde Livia Brito le da una tremenda bofetada a Joan Sebastián, serie producida por Carla Estrada, la cual en la vida real y en la ficción le tocaría dar a Maribel Guardia, a su entonces amante Arlette Terán. Maribel Guardia continuó la plática con Verónica Bastos, a la que le comentó que en ese momento su hijo le preguntó a su mamá acerca de esa bofetada. En la entrevista ella mencionó Julián me preguntaba muy serio si yo le había pegado a alguien y yo obviamente le dije que no, que nunca había sido nada a propósito y que posiblemente si lo hubiera hecho me hubiera desgreñado ella a mí. Respecto a que si la actriz le guarda todavía rencor a Arlette Terán, Maribel Guardia mencionó tajante algo que le sorprendió bastante a la periodista. Maribel Guardia mencionó que no le guarda ningún rencor a Arlette, ya que Joan Sebastián era quien la quería a ella, no Arlette. Una de las lecciones que yo creo que es muy importante aprender es lo que también menciona Maribel Guardia, ya que dice que en la vida no hay que llevar un equipaje que no te sirve de nada, la vida es hermosa y hay que vivirla tal cual. No vale la pena andar cargando con corajes, personas malas, simplemente lleva tu vida y disfrútala al máximo. Al final de la entrevista Maribel Guardia mencionó que su amor por Joan Sebastián será siempre infinito, ya que le agradece de todo corazón el hijo que le dio. Al menos eso valió la pena, ¿no? Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de ese triángulo amoroso entre Maribel, Joan Sebastián y Arlette Terán. No olvides compartir este video en todas tus redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.